Oiga vecino, ¿qué me le pasó? ¿A qué te quería? ¿Llame un ojo al hueco? Estas calles cada vez son peores, ¿no le digo? ¡Ah! Pero fresco, ya van a empezar los encuentros ciudadanos y ahí podremos pedir que nos arreglen las vías de una vez por todas. ¡Ja, ja, ja! Si me río me duele, si en los encuentros solo hablan pura carreta vecino. ¡Ja, la verdad no! Eso lo que me toca es aprender a hacer bicicruz de una vez por todas. Pues yo creo que es más fácil y le va a doler menos. Si participa en los encuentros ciudadanos podrá decidir en qué se va a invertir el 50% del presupuesto de su localidad. ¿Qué tal, ah? ¿En serio? ¿O sea que yo puedo decidir qué hacemos con la plata de la localidad? Sí, solo hay que inscribirse antes de que se realice el encuentro y listo vecino, tendremos voz y voto para transformar a nuestra comunidad. ¿De verdad? Bueno, a ver, ¿y qué hay que hacer entonces? Podemos inscribirnos a través de la página web. Si tiene alguna duda se puede también preguntar por WhatsApp o también por correo. Solo tiene que llenar un formulario vecino, participar en el encuentro y escoger en qué línea de inversión quiere votar. La localidad depende de usted. Si no se inscribe, después no se esté quejando porque no podrá decidir en los presupuestos participativos. Bueno, pues sabe que sí vecino, voy a inscribirme y a participar por mi localidad. Esta es una campaña de formación del IDPAC.